Las tiendas de autoservicio La Quinta tienen grandes descuentos este 16, 17 y 18 de diciembre en todos sus productos con un 10%, 20 y hasta 50% en sus productos de cena navideña. Los invitamos para este gran evento que se llama el Bombazo Navideño que inicia hoy 16 de diciembre y va hasta el 18 de diciembre, o sea jueves, viernes y sábado tendremos descuentos del 20, 30, 40% en algunos productos seleccionados y sobre todo que vamos a encontrar productos que son productos navideños, para nuestra ancheta, para nuestra cena navideña. Entonces los invitamos a todos los clientes para que nos visiten en todas nuestras tiendas, Torcoroma, Parque Infantil, Aguachica y Bucaramanga. Este 28 de diciembre La Quinta estará sorteando el carro cero kilómetros para que usted sea el feliz ganador de este automóvil. Nuestro gran premio mayor que es nuestro carro cero kilómetros 2022, les recordamos que por compras de 60 mil pesos que lleven tres marcas participantes pueden participar en el torneo de este espectacular vehículo que La Quinta les tiene para fidelizar a todos nuestros clientes. No se puede perder este bombazo navideño en Autoservicio La Quinta, donde su platica rinde mucho mucho más.